Hola a todos y bienvenidos a MIMA, manualidadesybellasartes.es Hoy voy a decorar esta carpeta super económica para hacer un recetario de cocina Voy a utilizar la colección de Daika Trade, Me fascina la cocina que la tenemos en 20x20 y en 30x30, si queréis lo podéis adaptar a otras colecciones pero esta colección es ideal para cocina Os tengo acostumbrados a hacer muchos trabajos con las colecciones en tamaño grande Bueno, pues como hoy voy a hacer un archivador pequeñito que mide exactamente 24x21 vamos a ver cómo adaptar la colección pequeña, que es más pequeña que este archivador para que me dé para hacer todo el trabajo Otras veces lo que hago es coger la colección grande y recortar lo que me sobra En esta ocasión voy a utilizar la colección pequeña y voy a añadir los trozos que me hagan falta Las colecciones son iguales, son 24 papeles de doble cara de 224 gramos por metro cuadrado Así es que esta vez os voy a enseñar la pequeña que es la que voy a utilizar Podéis combinar también con la colección grande o utilizar la grande a vuestro gusto También podríamos hacer archivadores más grandes y para ello necesitaríamos la colección grande o poner dos hojas y hacer colas con la pequeña Como veis con la grande me iría mejor para esta colección aunque todavía me faltaría añadir algo por aquí Bueno, pues vamos a empezar Os recuerdo que todos los materiales que os voy a enseñar los dejo en un solo clic todos juntos para que veáis la lista completa con precios en la tarjeta de la esquina pantalla final, cajita de información y primer comentario Bueno, pues vamos a ver la colección completa y aquí tenemos estas tarjetas que me pueden servir para poner en el lomo por ejemplo, como veis puedo poner en el lomo recetas o la cocina me fascina o decorar con estas cocineras Este es uno de los papeles que he escogido para decorar este archivador porque me pega muy bien el tono y me encanta para la cocina los azulejos hidráulicos Aquí tenemos cocineros Este de cuadritos azules, también es muy clásico de cocina y esto también es una preciosa composición que he utilizado, la voy a utilizar para la portada Ahora lo vemos Por detrás está este de los gorros que también me encanta, que pone chef Este por si queréis escribir algo no vamos a escribir todas las recetas así pero podéis empezar el archivador de cocina incluso en la contraportada en la parte de dentro de la portada con alguna dedicatoria si queréis hacerlo para regalar Aquí postres que también lo voy a utilizar Letreros en español que también voy a utilizar, lo veréis Tazas También hay hortalizas Fondos con textura de hilo No lleva textura, pero imita como si tuviera hilos en verde Más vegetales Un fondo de este color que es el que he usado en otro tutorial No sé si lo he publicado ya o lo publicaré pronto Para hacer los separadores para el archivador Y queda muy bien como fondo este color vino debajo de los letreros para hacer las separaciones Bueno, para hacer las separaciones adornos que voy a utilizar también y textos en español Este fondo por detrás muy básico más dibujitos para recortar por si queremos también el letrero de las recetas en más pequeño un fondo con textos y un fondo con cenefas que nos va a venir súper bien para cuando tengamos que ajustar la altura si me falta un poquito de altura lo completo con una cenefa Ahora lo vemos Un fondo marrón más recortables para decorar mi trabajo Un fondo con utensilios de cocina un fondo con gallos y gallinas un fondo de bichí de cuadritos en amarillo y ya hemos terminado la colección a partir de aquí se repite Viene fenomenal que vengan dos unidades de cada para hacer este tipo de trabajos porque puede que quiera el mismo diseño aquí que aquí detrás y sobre todo en este lado que en este Bueno, pues vamos a ver lo que yo he decidido coger Como ya os he comentado aquí tenemos los mismos papeles en tamaño más grande os enseño algunos para que veáis el tamaño, por ejemplo de los tarjetones podemos regalar una receta de un postre decorándola en un tarjetón con este tipo de colecciones y nos quedaría preciosa típico que nos preguntan por el postre y bueno, pues se lo llevamos un día de regalo muy bien presentado aquí tenéis otras y bueno, un poco a vuestro gusto elegir la colección grande o la pequeña en función del trabajo Para cortar todos los papeles voy a utilizar mi cizalla de Fiskars como hago en otros tutoriales lo voy a hacer fuera de cámara para no alargar el vídeo porque ya lo he contado muchas veces para pegar las piezas puedo utilizar esta cinta de doble cara de Daika o este pegamento de Tombow por ejemplo que lleva aplicador me va a resultar muy cómodo para las cenezas por ejemplo pero a vuestro gusto el uno o el otro bueno, para la portada he decidido utilizar este papel lo primero que vamos a tener que hacer es quitarle el borde que viene arriba con la cizalla yo ya se los he quitado fuera de cámara bueno, como veis el papel completo me queda muy bien de ancho con un borde que combina muy bien tenéis que elegir un archivador que combine bien con los papeles de la colección en este caso lo voy a hacer en tonos azules pero me falta algo por arriba y por abajo lo podría dejar así pero mucho mejor con esta cenefa he cortado la cenefa es una hoja de cenefa he cortado este trozo y de esta manera lo voy a pegar así y de esta manera me queda la composición de la portada voy a decorarla un poquito más también podríamos poner este por ejemplo a vuestro gusto voy a decorarla un poquito más con estos dos recortes de la colección en este pone dulces de ensueño y en este pone recetas de postres bueno, pues lo puedo poner así montado por ejemplo para hacer la composición o ponerlos separados de esta manera como más os guste yo creo que montado queda muy bien tengo que dejarlo muy bien pegado porque si no al entrarlo meterlo y sacarlo de la estantería se me puede despegar os enseño otra cenefa que le podría quedar bien y si esta es la que más me gusta esta que pone hecho con amor y con los gorritos de cocinero para la parte de atrás voy a poner este de azulejos hidráulicos como veis combina bien más o menos para ponerlo por detrás y también tendré que terminarlo con otra cenefa bueno pues voy a pegar primero esta parte dejando más o menos 5 milímetros de margen por aquí y por aquí vamos a pegarlo con cinta de doble cara para que quede bien pegado por todas partes y por los bordes voy a aplicar un poco de tombow y lo pegamos en su sitio lo malo de la cinta de doble cara es que no puedo rectificar así es que voy a aquella esquina a dejar el margen que queríamos dejar y lo pongo primero por aquí arriba y voy bajando ya tengo la primera parte de mi composición podemos pasar una telita o algo para no dañar el papel y aplastar esto es un fieltro la tenemos que poner justo pegadita al papel y de esta manera hemos complementado el papel para que me ocupe toda la altura que necesitaba si queréis igualar el brillo de la carpeta podéis darle un barniz brillo por encima vamos a pegar los otros adornos que iba a poner aquí y no voy a subir este para no darle más altura y que no se me estropee cuando lo meta y lo saque de la estantería podéis elegir otros recortables yo he decidido que este álbum pequeñito que este archivador pequeñito sea entero para postres así es que he cogido dulces de ensueño y recetas de postres como le he puesto cinta de doble cara no voy a poder rectificar si habéis usado un pegamento líquido y se os ha quedado alguna burbuja es el momento de taparla con los adornos lo podéis mirar así cambiando la forma en que le da la luz por si tenéis algún error y queréis taparlo y lo colocamos en su sitio ya tenemos la portada en el lomo le podemos poner un letrerito que ponga recetas por ejemplo o el que pone postres a vuestro gusto este sí tendremos que ponerlo más o menos centrado vamos a la parte de atrás y en la parte de atrás voy a poner este del mosaico de la misma manera con una cenefa lo hago fuera de cámara y os lo enseño así me ha quedado la primera parte ya pegada y os recuerdo que tenéis que quitar la etiqueta no se va a ver pero puede que se note un poco el relieve debajo así es que quitamos la etiqueta antes de pegar la cenefa aquí abajo y para la parte interior he decidido poner esta hoja la que tiene estos motivos por detrás así es que no los voy a poder usar porque voy a usar una a cada lado la voy a pegar justo en esta esquina para que no se vea blanco por aquí así con cinta de doble cara igual que antes pego estas dos hojas fuera de cámara para no alargar el vídeo así me ha quedado una vez pegado y ahora podríamos completar con cenefas aquí pero voy a hacer algo más práctico que es poner un bolsillo he cortado este papel de pasteles el ancho es el total para que quede igual y la altura son 8 centímetros como veis dos bandas iguales una para cada lado para hacer el bolsillo podríamos hacerlo con un pliegue pero en este caso no nos da o podríamos hacer otras cosas que podemos ver en otros tutoriales pero lo más cómodo es utilizar pegamento y pegarlo por tres lados si queréis hacerlo sin bolsillo simplemente para que valga de remate y cubra toda la superficie pues podéis pegar por los cuatro lados pero creo que es más práctico así lo vamos a poner abajo para tapar toda la parte blanca y cuando se seque podremos meter aquí nuestras tarjetas fotos y demás no tiene mucha capacidad pero mejor que no tenerlo pongo el del otro lado y recorto unos adornos para pegar los adornos los voy a recortar de la misma colección y los voy a pegar con este mismo pegamento decoro un poquito y os lo enseño os enseño como me ha quedado una vez terminado así ha quedado la portada como ya sabéis el mío es de postres pero podéis cambiar el tema el lomo si queréis podéis ponerle una banda de lado a lado debajo de esto de postres pero yo no lo he hecho porque como estoy usando la colección pequeña tendría también que poner un trozo de cenefa aquí podría haberlo hecho un trozo de esto aquí un trozo de cenefa a cada lado y lo de postres en el centro la parte de atrás y por dentro le he colocado estos adornos pegados el ingrediente secreto es el amor cocinar con amor te alimenta el alma su bolsillo para meter cosas para que veáis que se pueden meter cosas aquí y aquí échale sal a la vida y cocina con amor bueno espero que os haya gustado mucho este tutorial y que os haya inspirado para hacer vuestros recetarios y más archivadores con archivadores normales y papeles de scrap todos los materiales de scrap el archivador no porque es de papelería normal todos los materiales de scrap que he utilizado en el tutorial los encontráis en la tarjeta de la esquina todos juntos con el precio las características y todo en mi va manualidades y bellas artes online manualidades y bellas artes punto es que es vuestra tienda de manualidades en España os lo enviamos a vuestra casa y podéis hacer el tutorial exactamente como yo bueno no me enrollo más y me despido hasta el próximo tutorial espero que me deis vuestro like y os suscribáis si aún no lo habéis hecho hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.